La polina siempre adelante, y por encima de todos estará, porque son sus manos. ¿Y vamos a empezar? Vamos a empezar. Gracias. Bueno, chicos, ¿qué se necesita para realizar trabajo? Una ley básica. Energía. 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 Hay diversidad de energía. Energía solar, que es la fuente más importante. Energía eólica, que es provocada por los vientos. Energía hídrica, que es provocada por el agua, las grandes represas. Energía cinética, energía potencial. Todo es energía, porque hay un principio. La energía no se crea ni se destruye, solo se que. Se transforma. Se transforma. Se transforma. Yo necesito energía para trabajar. Y esa energía yo la consigo cuando como. Los alimentos son fuente de energía. Entonces, lo que entra a tu estómago, principalmente, son dos cosas que te van a dar energía. Van a ingresar carbohidratos y. Los carbohidratos y los lípidos son el combustible. Es como comparando la gasolina y el petróleo. Ahora, entre carbohidratos y lípidos, ¿cuál prefieren las células? ¿Carbohidratos o lípidos? Carbohidratos. Carbohidratos. ¿Por qué? Porque los carbohidratos es la primera fuente de energía. Esto, señoras y señores, es la primera fuente de energía. Pero si yo no tengo carbohidratos porque se acabaron en mí, entonces uso las reservas. Que son los lípidos que es la segunda fuente de energía. Ahora, ¿qué pasa con los carbohidratos? Tienen que ser reducidos a algo más chiquito para que puedan ingresar a la célula. Ese más chiquito se llama glucosa. Recuerda que la glucosa es lo mismo que decir azúcar. Esta es una célula. Acá hay una mitocondria. La glucosa entra a la célula. ¿Quién lo empuja? Una hormona llamada insulina. ¿Has escuchado hablar de la insulina? Supongo que sí. La insulina es una hormona que permite que la glucosa ingrese a la célula. Y cuando la glucosa ingresa a la célula, se oxida. Y a ese proceso de oxidación de la glucosa se le dice... Glucólisis. Glucólisis. Esa palabra glucólisis significa oxidación parcial de la glucosa. Y como producto de esa oxidación parcial llamada glucólisis, la glucosa se convierte en pirumbato. Ahora, ¿qué hace el pirumbato? Es empujado a la mitocondria. Y ahí adentro de la mitocondria se produce una serie de reacciones químicas. Y gracias a esas reacciones, la mitocondria libera... ¿Qué es el ATP? Es el adenosine tritrifosfato. La principal molécula energética. El ATP hace que mis células trabajen todas. Y ha sido producida en la mitocondria gracias a que reaccionó dentro de ello el pirumbato. Pero fíjate, el pirumbato es un débil de la glucosa. ¿Y cómo le llamo cuando la glucosa se convierte en pirumbato? Le llamo glucólisis. ¿Quién permite el ingreso de la glucosa en la serie? La insulina. ¿Qué es la insulina y su hormona? Muchachos, si no hay insulina, si no hay insulina, la glucosa no ingresa. Y si la glucosa no ingresa, se acumula en la sangre, provocando una enfermedad denominada... Diabetes. Diabetes. ¿Sabemos que hay diabetes cuando hay mucha azúcar en la sangre? Y cuando hay mucha azúcar en la sangre, a ese cuadro se le dice hiperglicemia. Entonces, un paciente que tenga hiperglicemia sufre de diabetes. ¿Qué le está fallando? Insulina. Y si no hay insulina, la glucosa no ingresa. Si no ingresa, no hay pirumbato. Si no hay pirumbato, la cantidad de ATP. ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Si yo tengo menos energía, ¿cómo estoy? Fatigado. Fatigado. Cansado. Eso se dice astemia. Astemia. Apatía. Una persona que está apático, fatigado, cansado, con muchos sueños, se agota pronto, probablemente esté sufriendo de diabetes. Es decir, no produce insulina. Entonces, jóvenes, en este primer esquema, hay varios datos que debes tener en cuenta. Uno de ellos, la fuente de energía, ¿de dónde la obtenemos? El carbohidrato en sí. ¿Cuál es la primera fuente? Los carbohidratos. ¿Cuál es la reserva? Los líquidos. Pero no cualquier lípido. Son lípidos especiales. Se llaman triglicéridos. Hay otros tipos de lípidos. Hay otros tipos. Pero los que te van a dar energía, se llaman triglicéridos. Nosotros lo conocemos como tejido adiposo. Tejido adiposo. Popularmente, chicharrón. Otra cosa importante. En el interior de la célula, ¿quién genera energía? La mitocondria. ¿Cuál es esa moneda energética? El ATP. ¿Quién ingresa a la mitocondria? Para generar energía. Pregúntale agraria. ¿Quién ingresa? El piruvato. ¿Cuál es el producto final de la glucólisis? Los piruvatos. ¿Y cómo se llama eso? Se llama glucólisis, que es lo mismo, oxidación parcial. No totala, parcial. La hiperglicemia es cuando hay aumento de glucosa en la sangre causando diabetes. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bien, tomen nota rapidito, chicos. Gracias. 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 Profesor, entonces cuando la insulina dice que baja el nivel de glucosa en la sangre, ¿es que manda la glucosa a la célula? Por supuesto. Porque la glucosa normalmente está en la sangre. Sí. Pero la insulina hace que esa glucosa que está en la sangre se meta a la célula para oxidarse. Entonces, mientras más glucosa meta a la célula, la glucosa en la sangre va bajando. Entonces, cuando baja la glucosa en la sangre, a eso se le dice hipoglicemia. Y la única hormona que reduce la glucosa en sangre es la insulina. Y cuando la glucosa en la sangre está baja, se le dice hipoglicemia. Pero cuando está alta, se le dice hiperglicemia. ¿Y el cuadro de hiperglicemia produce diabetes? Ya, claro. Una persona con hiperglicemia está diabético. Romina, buenos días. ¿No te vas a ir a la equipa, Romina? ¿No te vas a ir a la equipa? No, profesor. ¿Preguntas? Ángela, preguntas. Patricia, preguntas. Fabricio, pregunta. Nadie pregunta. Nadie pregunta. Rodrigo, preguntas. Vilma, preguntas. Prefe, la insulina viene a ser un carrier. ¿Cierto? Claro. Actúa como carrier de la glucosa. Ya, profe. Gracias. ¿Puedo borrar? Sí, profesor. Segundo, profe. Ah, un momento. Profe. Rodrigo. Le dije un segundo que operara. Ah, un segundo, ya me pasó. 20 segundos, aunque sea, yo entendí ya. Disculpa, Rodrigo. No. No. Gracias. Gracias. Señor Ábalos, ¿alguna pregunta? ¿Todo está bien? No, profe, entendí todo. Ven, sí vamos, entonces. Ok. Vamos a, entre comidas, vamos a comer. Alimentos. ¿Por qué comemos? ¿O para qué comemos? ¿Por qué como? Porque tengo hambre. ¿Pero para qué comemos? Ejemplo, Romina está desde las ocho con mi, con mi, con mi, con mi. A ver. Para obtener fuentes de energía. Correcto. Es como a tu auto le pones gasolina, le pones gas, para que pueda funcionar. Igual, nosotros debemos comer para obtener energía. Pero no todos los alimentos me dan energía. Ahora, para que una sustancia sea considerada alimento debe tener dos cualidades. La primera. La primera. Y la segunda. Esas son las dos cualidades. Dos cualidades. Una primera. Este, aportar el dinero. La segunda. La segunda. Reparar. Aportar energía. Ya tú sabes que la moneda energética es el ATP. Y que se genera dentro de la mitocondria. Y para eso ingresó el piruvato. Y el piruvato previene de la glucólisis. Y la glucólisis ocurre por acción de una hormona llamada insulina. O sea, ya tiene datos interesantes para un examen. Reparar tejidos. ¿Quién me dice cómo es que el organismo repara tejidos? O sea, ¿cuál es el proceso que permite al organismo reparar tejidos? Responda. Le obsequio esto. Mitosis. Mitosis. Y la mascota. Hola. 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 ¿Qué proceso permite reparar tejidos? Mitosis. Mitosis. Muy bien, ahí ve. La mitosis. El objetivo principal de la mitosis es reparar tejidos. Pero para eso necesitamos alimentarnos. Ahora, si la alimentación no es buena, los tejidos que se formen no serán buenos. serán muy débiles, frágiles y se rompen rápido. Pero si la alimentación es buena, los tejidos que se formen serán resistentes. Y van a perdurar en el tiempo. Porque los alimentos es la materia prima para reconstruir tejidos. Muchas veces, ¿qué es? ¿Qué es lo que hacen los herados? ¿Qué es lo que hacen los helados? ¿Qué es lo que hacen los helados? ¿Qué es lo que hacen los helados? ¿Tú crees el parecido? ¿Te gustan los helados? Si. ¿A quién no le gustan los helados? No. A un marciano. No. No. A todos nos gustan los helados. No. Y tú darías a tu hermanito o a tu hijito, si tuvieras un hijito. le darías en el desayuno, en el almuerzo y en la cena helado, helado, helado y al día siguiente helado y helado claro, al principio le encanta le encantan los helados pero le darías toda la semana o todo el mes helados, helados, helados ¿por qué no? ¿se enferma? porque se va a enfermar, se va a morir los helados son ricos, claro que son ricos pero no puedo alimentarle solo a vaso de helados entonces por extensión por extensión ¿crees que en la dieta solo debería comer por ejemplo fruta, 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 fruta todo el día, fruta en la mañana, fruta en la tarde, fruta en la noche por todo el mes también varía entonces tiene que haber variedad variedad hay elementos energéticos hay elementos plásticos y hay alimentos protectores ¿por qué se llaman protectores? porque no protegen de las enfermedades ¿quiénes son esos protectores? las vitaminas ¿y cómo es que una vitamina me protege? porque las vitaminas son antioxidantes antioxidantes ¿y qué significa que sean antioxidantes? que impiden la oxidación de los compuestos químicos ¿y eso en qué me beneficia? traducido al español los antioxidantes evitan el cáncer una persona desarrolla cáncer cuando tiene dentro de sí dentro de sí hay mucha oxidación es cuando un fierro por ejemplo tu bicicleta tus patines se oxidan ¿qué pasa cuando está oxidado la rueda de tu bicicleta? no se mueve se endurece incluso se puede romper más fácil ¿no? igualito pasa con nosotros entonces para evitar ese daño necesitamos alimentos protectores ¿cuáles son? y no tiene abundantes vitaminas en las verduras y en las frutas ¿y qué fruta tiene la mayor cantidad de vitaminas? la que la más barata y la que nos gusta casi a todos ¿la manzana? ¿el plátano? plátano el plátano es la fruta con mayor concentración de vitaminas por eso se recomienda a todos comer dos plátanos al día pero claro plátano 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 tampoco manzanita piña papaya uvas durazno chirimoyas mango hay tanta variedad de fruta muchachos tanta variedad por ejemplo ¿cuál es tu fruta favorita Fabricio? la sandía la sandía en esta época que ya viene que cae muy bien para refrescar y tiene vitamina A en abundancia y además ayuda al trabajo del riñón y en tu caso ¿cuál es tu fruta favorita Gabriela? no puede hablar ¿no puedes hablar? ah eres mudita disculpa ah tu micrófono está mal yo pensé que eras mudita la papaya dice ¿no? la papaya las pepitas de papaya matan parásitos y cura la gastritis o sea cuando comes tu papayita separas cinco pepitas y las cinco pepitas te las comes con la papaya las masticas alimentos plásticos ¿quiénes son los que reparan? ¿y quiénes reparan tejidos? por excelencia las proteínas esto es lo más importante en la dieta la cantidad de proteínas pero no puede ser demasiada porque demasiada proteína perjudica el trabajo del riñón produciendo insuficiencia renal y hay dos tipos de proteínas pretoína vegetal y proteína animal la mayoría de usted ya lo conoce proteína vegetal y proteína animal la proteína vegetal menestras cereales la proteína animal carnes entre proteína vegetal y animal ¿cuál es preferible? vegetal 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 eso eso usted debe usar proteína vegetal proteína vegetal en mayor cantidad que la proteína animal para lo que va a hacer y los seres energéticos pues obviamente energéticos aportan energía ¿y quiénes son ellos? los carbohidratos 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 y lípidos ¿quién es la primera fuente de energía? ¿carbohidratos o lípidos? carbohidratos carbohidratos no te olvides que debe convertirse en en glucosa entonces muchachos los alimentos son eso ¿no? son sustancias químicas que tienen como función principal dos cosas aportar energía y reparar si eso que estás comiendo si eso que estás comiendo cumple los dos requisitos es un alimento importante entonces hagamos un ejemplo la gaseosa la gaseosa que te gusta tanto ¿es alimento? no 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 ¿pero por qué te gusta tanto? es rica ¿no? porque el azúcar el azúcar genera adicción la gente la gente es más adicta al azúcar que a la droga está probado que hay mayor adicción al azúcar al dulce que a la droga y ambos son malos entonces trata de reducir los niveles de azúcar en tu dieta trata de bajarlos trata de bajarlos porque a la larga te van a perjudicar una cosa que perjudica el azúcar es osteoporosis ¿alguien sabe qué es osteoporosis? ¿de los huesos? de los huesos ¿pero de los huesos qué? purificación de los huesos claro se descalcifican los huesos se descalcifican los huesos entonces ¿qué va a ser? el hueso pierde calcio y el calcio ahora está en tu sangre hay mucho calcio en tu sangre y por eso tienen muchos calambres pero como hay mucho calcio en tu sangre el otro problema que en el riñón se convierte en piedra provocando ¿qué cosa? cálculos cálculos renales conclusión evita las gaseosas Coca-Cola y Inca-Cola me escuchan y me demandan seguro ¿no? evita las gaseosas la fruta con mayor cantidad de vitaminas plátano no debe fallarte esa frutita la mejor calidad de proteínas proteínas vegetales cereales arroz quinoa kiwicha soya choclo cebada arroz trigo arroz la principal proteína más importante está ahí y en el Perú somos arroceros la mayoría preguntas ¿por qué se llamaban plásticos? solamente porque reparan tejidos reparan tejidos Rafael o sea que el azúcar evita que el calcio se diera a los huesos exacto no dejan que el calcio se fije en los huesos por eso el peligro el peligro y aparte que el azúcar en exceso acidifica la sangre profesor pero las frutas también tienen un porcentaje de azúcar como su fructuosa ¿cómo? las frutas no tienen también azúcar como como tienen la fructuosa las frutas sí ah pero no tienen glucosa ellos tienen fructosa y la fructosa es de rápida rápida oxidación la fructosa no se guarda le dijeron a mi le dijeron a mi papá que tampoco podías pasarse con la con el mango porque tenía altas cantidades de azúcar claro si tu papá es diabético entonces hay que reducir cierto tipo de frutas la chirimoya el mango por ejemplo pero si la persona es sana no hay problema pero no creo que también estés comiendo mango un buen mañana y tarde noche un manguito al día o una manzanita o un medio kilo de fresitas unas tres tunitas o un par de duraznos o una sandía profe y que hormona se produce para en el momento en el que se consume azúcar para que sea considerada como adicción a ver este ángela más no te entendí y podría repetir así sí me refería a que hormona se produce cuando una persona consume azúcar para causar como que esa sensación de placer y se vuelve adictiva se llama oxitocina oxitocina que está en la saliva ¿cuál es la diferencia entre glucosa y fructosa? que uno está con gel y otro está con f es muy buena pregunta Fabricio hay un radical uno tiene radical aldeído y otro tiene radical cetona entonces uno aldeído y otro cetona el que tiene cetona es más dulce pero lo vamos a ver luego no te preocupes es una interesante pregunta disculpa profesor una pregunta este consumir alimentos es la única manera de adquirir energía o hay otras maneras hay otra manera ve por ejemplo dime uno durmiendo por ejemplo o ¿qué es eso? bueno durmiendo ahorras energía pero no tienes energía no recuperas energía es como por ejemplo por ejemplo si tu auto no tiene gasolina no tiene gas no lo prendes igual tú si no comes tu energía poco a poco va a bajar tienes guardadito tienes guardadito pero si insistes en eso se acaba lo guardado y ahora ¿qué haces? gracias hay que comer hay que comer profe ¿por qué lleva el nombre? una pregunta y las bebidas las bebidas energizanes como Red Bull ¿qué más hay? bueno esas cosas ¿serán buenas? no no contiene azúcar no solamente contiene exceso de azúcar contiene cafeína contiene taburina que te puede provocar un paro cardíaco segundo los energizantes producen daño renal malogran malogran el riñón así que olvídate del Red Bull olvídate la mejor forma de obtener energía es comiendo comete un plátano maca que te tomes que rico quinoa uff ahí vas a tener energía profe ¿cómo dañan el riñón? o sea ¿qué producen? ¿quién habla? ¿quién habla? ahí veo una lápida creo que porque tienen electrolitos profesor es porque las bebidas energéticas provocan fallo renal ajá hay de hay de un ratito creo que aquí hay una alumna Michelle García ¿dónde está? aquí Michelle aquí ¿y por qué no prendes tu cámara Michelle? ¿qué ha sido de tu vida Michelle? ¿dónde has estado? te hemos extrañado bueno te he extrañado yo no sé si los demás ya volví profe ya volví ¿está bien? sí sí todo bien felizmente gracias a Dios esa es la respuesta gracias a Dios está bonita ¿podría poner tu cámara por favor? Rosa Kispe también ha vuelto ¿qué pasó? yo volví profe también Maricielo Félix ¿por qué no activan su cámara? Correa Correa Caterin miren tanto come la pandemia la ha hecho ya se puso como un una osa creo tanto come gracias Ramón gracias Rodrigo Mauri Muelle gracias a ver la pregunta que ha hecho Michelle ¿podría repetir Michelle? o sea ¿cómo dañan estos energizantes al riñón? o sea ¿qué producen y por qué le causan tanto daño? ah porque tienen demasiados electrolitos hace que que tu riñón tenga que expulsar más sales de lo normal entonces como el riñón debe trabajar a mayor velocidad entonces eso le genera mucha presión y el corazón trabaja más rápido entonces la presión arterial se eleva y como se eleva la presión arterial el riñón soporta demasiada presión que empieza a hacerse así si era así ahora empieza así y eso se llama hipertrofia renal por eso es este libro y lo primero que te fue una falla una falla cardíaca es lo primero que te fue profesor entonces eso es como una una farsa que es es para los deportistas bueno los deportistas no toman repulgo no lo que toman ellos es rehidratantes electrolite gatorade power y todo eso es de ahí porque cuando uno hace mucho deporte pierde muchas muchos electrolitos entonces esas bebidas rehidratantes recuperan los electrolitos que se perdió principalmente sodio potasio calcio magnesio son los cuatro importantes tú cuando compras una botella de esos hidratantes vas a ver los cuatro elementos ¿no? sodio potasio calcio magnesio pero sí puede puede darse que alguien tome el red bull y te sientes pibas por la cafeína y la taurina profe disculpe y todos los saborizantes que ingresan a esos productos dañan al organismo también todos los artificiales producen daño hepático y daño renal recuerde que el hígado todo lo que tú comes todo lo que tú comes pasa por el hígado el hígado le saca todas las cochinaditas todas las toxinas y lo manda al riñón o sea el hígado dice yo no me voy a quedar con estas cochinadas te lo doy a ti y tú verás qué hace entonces el riñón recibe todos los tóxicos ¿qué tienen que hacer? botarlo otra vez pero tanto tóxico le das que el riñón se agota y se produce pues una infección o una inflamación renal claro porque el hepático elimina las toxinas y los y los riñones las sales las sales extra por eso chicos el consumo de medicamentos antibióticos también producen daño renal o sea cuando uno consume muchos analgésicos hay dos problemas que se pueden presentar en la persona daño hepático o sea una hepatitis medicamentosa se dice hepatitis medicamentosa la persona toma tantos medicamentos que el hígado se malogra pero el hígado no se malogra solo así que el hígado dice ya casi medio moribundo que está lo dice riñón ahí te mando estas toxinas para ti de ahí lo importante de informarse primero no te automediques no abuse de los energésicos no consumas energizantes una una tacita de café excelente y consume agua regularmente profe ¿se acuerda de mí? Marcia no te he visto es que no prendes tu cámara pues Marcia ¿cómo no me voy a acordar? buenas 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 tardes Marcia ¿cómo estás? bien bien ¿y usted? yo bien gracias a Dios yo pregunté a tus amigas pregunté por ti y Vilma nomás es la única que respondía Vilma que no es tu amiga creo porque no se han conocido ella la única que respondía que estabas bien que te habías retirado y que ibas a volver algún día qué gusto de que estés otra vez Marcia ¿todo bien? ¿tu familia está bien? sí profe todo bien cuídese ¿tú estás bien? sí sí yo estoy bien qué bueno me da mucho gusto volver a escucharte porque no te veo y que estés bien que es lo más importante bueno chicos este hay alumnos nuevos como ustedes ya saben Marcia es una de ellas Romina es otra de ellas y la más nueva de todo creo que es ayer entonces a los nuevos les damos la bienvenida bienvenida al grupo a este nueva forma a esta plataforma educativa que que no terminamos de adaptarnos yo no termino de adaptarme no me gusta no me gusta no estoy con ustedes no estoy conociéndolo no estoy interactuando no puedo me siento así amarrado pero es lo que tengo es lo que tenemos y es lo que hay que aprovechar todos ustedes se han adaptado a esta pandemia difícil complicada no sabemos cuando termina pero si sabemos que algo podemos hacer adaptarnos y seguir trabajando a pesar de las dificultades algunos de sus compañeros se retiraron han escuchado Marcia ha vuelto creo que se retiró por dos meses por razones X pero que bueno que está otra vez aquí pero Marcia y Marcia y a todos a Iré y a todos a todos no basta no basta con estar ahí no basta con escuchar tienes que hacer algo más esfuérzate pregunta participa anima persevera todos tenemos que hacer más nosotros como profesores tenemos que hacer mucho más no es fácil porque yo veo acá solamente fotos generalmente hoy que están en pantallita porque son nuevos pero pasa la semana y se apaga la cámara y ya no quieren que te vean pero es lo que tenemos muchachos es lo que tenemos hay que trabajar ustedes ayúdenos a nosotros con sus preguntas con su entusiasmo con su ánimo vamos a a tratar de hacer las cosas mejor que ayer todos así que les doy la bienvenida en lo personal gracias por estar ahí cualquier duda que tengan por favor interrumpan y pregunten Michelle tampoco estuvo ha vuelto este esta joven y que bueno porque uno a veces Carlos Urrea tampoco lo veo entonces muchachos que se van por X razones y no sabemos después qué pasa con ellos anímense estamos acá y eso siempre tenganlo en cuenta acá estamos nosotros para ayudarlos para ayudar claro si te equivocas te vamos también a ayudar a corregirte porque todos nos equivocamos entonces permite que te ayudemos en eso también sin molestarnos no hay por qué molestarnos no hay razón estamos para ayudarnos de acuerdo entonces vamos a colaborar todos y bienvenidos esfuerzo perseverancia y no duden en preguntar siempre que no entiendas algo pregúntale y ahora tiene más fácil porque puedes activar tu micrófono o puedes mandar ahí tu mensaje por vía no sé qué chao que no te gusta que no te gusta Gracias. Gracias. Vamos a ver entonces los elementos químicos en la tabla periódica. Creo que si no estoy equivocado, hay 118 elementos químicos diferentes. Sí, 118 oficialmente. Bueno, cuando yo era estudiante habían 103, creo. Ahora ya han aumentado. 118. Ahora, yo, mi célula no tiene 118. Tiene aproximadamente entre 27 a 33 diferentes elementos químicos. De esos elementos, los científicos lo han agrupado en dos primarios, 99%, y secundarios, 1%. O sea, miren la cantidad de primarios, 99%. Dos grupos, los organógenos, que son estos, y los complementarios, que son estos. ¿Tú? ¿Ya no conoces? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Y fósforo y azufre, que son los complementarios. La gravia dijo, son bioelementos primarios, a nivel celular. Primarios, miren todo esto. Pregunta de examen, de esos seis, ¿cuál tengo en mayor cantidad? Yo, ¿cuál tengo en mayor cantidad? Oxígeno, oxígeno, carbono, el carbono, el oxígeno, el elemento primario más abundante en la materia viva es el oxígeno. Aproximadamente 60 a 65%. Eso es lo que más tengo. Y después del oxígeno, el carbono. El azufre está presente en dos aminoácicos importantes. ¿Alguien de ustedes recuerda qué son los aminoácidos? ¿Son las unidades principales? Las unidades. Las unidades básicas de las proteínas. Los aminoácidos son las unidades principales, fundamentales de las proteínas. Y dentro de ese grupo hay dos que tienen azufre. Y eso hay que, hay que tener en cuenta. Dos que tienen azufre. Metionina y cisteína. Los dos únicos aminoácidos que tienen azufre. Metionina y cisteína. Metionina y cisteína. Preguntarles, uno por ciento. Macronutrientes y micronutrientes. Macronutrientes. El sodio, el potasio, el calcio, el magnesio. sodio, potasio, calcio y magnesio señores, los cuatro electrolitos básicos porque ellos forman la llamada bomba de sodio y potasio y la bomba de calcio y magnesio y los micronutrientes llamados elementos ¿Por qué se llaman traza? porque están en muy pequeñas cantidades su cantidad promedio es de 0,1% 0, o sea, son poquititos ¿Quiénes son? Vamos a ponerla lista acá vamos a ver el hierro, el cobre el cobalto el manganeso el azufre ¿Cómo se sufre? ZN el zinc ZN, el B de boro el yodo el flúor hierro, cobre, cobalto mandaneso, zinc, boro, yodo son ejemplos de micronutrientes llamados también elementos traza y aquí los macros sodio, potasio calcio, magnesio y me falta uno la agraria también dijo señale un elemento traza señale un elemento traza y el más común el uno de los más distribuidos en las células hay un pigmento en mi sangre que tiene hierro ¿Cuál es ese pigmento? hemoglobina hemoglobina ¿Qué hace la hemoglobina? traslada el exporte del oxígeno lleva oxígeno el cobre el cobre está presente en un pigmento pero es de color azul que se encuentra en los insectos hemocyanina hemocyanina señores la hemocyanina es un pigmento de la sangre pero que es de color azul porque tiene hierro y la hemoglobina es un pigmento de la sangre pero es roja porque tiene hierro esas cosas son importantes que te acuerdes los hormonógenos son los complementarios fósforos de sufrir los más los más los más los más los más los más y los y los traza hierro cobre como preguntas preguntas profesor una pregunta a los micronutrientes les puedo decir oligonutrientes o no micronutrientes también se le dice trazas y el término para el examen es traza cuidado que y y Gracias. Gracias. Entonces, si los micronutrientes están casi al 0,1%, los macronutrientes se producirían en 0,9. Claro, son aproximados, ¿no? Recuerda, eso ya son detallitos que no... La granja preguntó simplemente, dice, ¿cuáles son elementos primarios? Nada más. Gracias. Profesor, ¿podría repetir? El primero que está en mayor cantidad de los seres vivos es el oxígeno y el que le sigue es el carbono. Sí, sí. Oxígeno primero, carbono segundo, hidrógeno tercero, cuarto nitrógeno. ¡Mitrógeno! 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 ¡Es para que hagas un abrazo al presentar a mi amigo! ¡Fecuco! ¡Fecuco! ¡Manzana! Gracias. 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 Y ahora vamos a chequear. No, no copien, escuchen, pero para que puedan entender. Biomoléculas llamadas principios inmediatos. Hace rato decíamos bioelementos, o sea, elementos que están en la tabla periódica. Pero ahora decimos biomoléculas. ¿Cómo se forma una molécula? Por ejemplo, el agua está formada por oxígeno e hidrógeno. Hidrógeno y oxígeno. ¿Te imaginas la comida con exceso de sal? No se puede comer. Bueno, entonces la sal da el sabor, pero hay que aplicar de manera moderada, equilibrada. Porque el exceso lo amalogras, tu arrocito, tu frijolito, tu purecito. Lo amalogras, no se puede comer. Yo una vez fui a un restaurante y pedí un poco de sal y che, ven esos cositas, potecitos. Y se abrió la tapa. Toda la sal cayó. Malogré mi almuerzo. El exceso es malo. Y si no hay, también es malo. Mira, ¿qué lección podemos aprender? O sea, el exceso y la carencia son igual de malos. Los extremos son malos. Entonces, ¿qué hay que mantener? Un equilibrio. Un equilibrio. Tenemos que ser equilibrados en todo. Equilibrio. Y eso, hay que practicarlo. Y poco a poco vas a ir llegando al equilibrio. Ahorita estás así. Ahorita estás así. Como la montaña rusa. Pero poco a poco vas a ir. Poco a poco vas a ir. Tu equilibrio. Y consigues tu equilibrio mental. Tu equilibrio emocional. Y eso, los expertos le llaman madurez. Entonces, ¿cuáles son estos principios inmediatos? Hay orgánicos, o sea, biomoléculas orgánicas y biomoléculas inorgánicas. ¿Cuáles son las orgánicas? Pregunta al examen de admisión. ¿Cuál de esas biomoléculas orgánicas? Almacenan la información genética. Ácidos nucleicos. Cuando decimos ácidos nucleicos, ¿nos referimos a quiénes? Al ADN. Al ADN y el ARN. Pregunta al examen. ¿Dónde está guardada la información genética? ¿En el ADN o en el ARN? ADN. ADN. En los dos, en los dos. ¿En el ADN? En ambos. En ambos. Porque el ARN es una copia, pues. Así es. Ellos guardan, almacenan. La información genética. ¿Cuál es la fuente de reserva energética? Los lípidos. Lípidos. Reserva. Reserva de energía. Entonces, ¿cuál es la fuente primaria de energía? Los lípidos. Los lípidos. Lúcidos, llamados también carbohidratos. Fuente primaria de energía. Ya me queda dos, ¿no? Ya si no sabes. ¿Cuál es? Repara tejidos. Las proteínas. Las proteínas. ¿Protegen? ¿Qué nos protegen las vitaminas? De las enfermedades. ¿Y las vitaminas? ¿Son antioxidantes? Permiten. ¿Va a ser? Claro, son antioxidantes. Y permiten formar. Coenzino. ¿Va a ser? ¿Va a ser? ¿Va a ser? ¿Va a ser? Que supongo usted lo ha escuchado, el FAT y el NAR. Y que a veces dicen FAT y NAR. Esos cofactores, FAT y NAR, transportan hidrógeno. Y se han formado gracias a las vitaminas. ¿Y los alimentos? Agua, minerales, ácidos y bases. Muchachos, de estos cuatro, ¿qué es lo que más tengo? Agua. 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 De estos cinco, ¿qué es lo que más tenemos? Proteínas. 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 No te olvides, lo que más tenemos es proteína. Orgánico. En orgánico, lo que más tenemos es agua. Pero si el examen te pregunta, ¿y cuál es el bioelemento más abundante? ¿Qué marcas? Oxígeno. 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 Cuidado, ahí se equivocaron. Aponte. Oxígeno es el bioelemento. Pero si el examen dice biomolécula, orgánica, más abundante, digo proteína. En un ser vivo, en un ser vivo. Y la es orgánica de agua. ¿Usted sabe qué es la solvente de qué? Universalmente universal. El solvente universal disuelve todo, todo menos un componente. ¿Qué es lo que no disuelve? Lípidos. Los apolares. Apolares. Claro. No disuelve lípidos porque los lípidos son apolares. También minerales. Llamamos también electrolitos. Estos electrolitos. Estos electrolitos generan presión hormótica. La presión hormótica ocurre en el dentro de la célula y fuera de la célula. Y debido a esa presión, el agua es empujada del intracelular al extracelular. Pero también del extracelular al intracelular. Entonces, el agua es empujada, repito, fuera, dentro de las células, gracias a que en las células existe una presión hormótica. Generada por las sales minerales. Llamadas también electrolitos. Los ácidos. Los ácidos. Los ácidos. Los ácidos. Los ácidos. Los ácidos. Son sustancias cuyo pH. Está bien, ¿no? Menor a 7. pH. Y la base. Son sustancias cuyo pH es mayor a 7. Menor a 7. Mayor a 7. Mayor a 7. O sea, menor a 7. 6, 4, 2. Esas soluciones son ácidas. Mayor a 7. 8, 10. Esas soluciones son alcalinas. O también se les dice bases. Y si fuera 7, ¿qué pH es? Neutro. 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 ¿El agua qué pH tiene? 7. 7. El agua tiene 7. Por eso es neutro. Bueno, todos esos son biomoléculas, orgánicas, inorgánicas. Y todos, todos los seres vivos tenemos esto. En mayor o menor cantidad. Por ejemplo, si el examen te pregunta, ¿qué grupo de seres vivos tienen mayor cantidad de agua en su organización? ¿Cuál es tu respuesta? Las plantas. Las plantas. Las plantas. Las plantas, dice Fabricio. Romina. ¿Podría repetir la pregunta? Sí. ¿Qué seres vivos tienen más agua en su organización? Los humanos. Los humanos. No, dame el nombre del ser vivo. La medusa. La medusa. Correcto. Es los celenterios. Y ahí está la medusa, la mal agua. ¿Has escuchado hablar de la medusa, la mal agua? Sí. Chicos, la mal agua, el noventa y ocho a noventa y nueve por ciento de su estructura es agua. Miren, de noventa y ocho a noventa y nueve por ciento es agua y uno por ciento es otra cosa. Por eso la mala agua, ¿no? Agua noventa y ocho por ciento y mala uno por ciento. O sea, si su noventa y nueve por ciento es agua, ¿por qué no es agua? Es un animal increíble. Increíble. En nosotros la cantidad de agua es setenta por ciento de tu peso. O sea, el setenta por ciento de lo que tú pesas es agua. En el planeta, el setenta por ciento del planeta es agua. Preguntas. Por favor, tome nota. Por favor, tome nota. Gracias. ¿No hay preguntas, chicos? ¿Chicas? Profe, ¿puedes volver a explicar la función de las sales? ¿Regula la presión osmótica? Ahora, ¿qué es la presión osmótica? Es una fuerza que hace que la célula vaya en dos direcciones, al intracelular y al extracelular. Si no hubiera sales minerales, no hubiera presión osmótica. Si no hay presión osmótica, el agua no puede fluir. Y eso perjudicaría el trabajo celular. Profesor, ¿cómo se llamaba la especie o la familia de la Malagua que tenía mayor cantidad de agua? Ah, celenterios. Celenterios. Medusa, Malagua, Hidra. Señor Ángel, ¿preguntas? ¿Todo bien? Ara. Ara. Ara, ara, ara. ¿Ara es el nombre o es? Ara, Celia. No te escucho, Ara. Ahora, tu micrófono está muy lejos del micrófono. Ahora tu micrófono está apagado. Ah, Ara, Celia. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. ¿Puedes repetir que la mayor cantidad de nuestro organismo son las proteínas, verdad? Molécula orgánica, proteínas, inorgánica en el agua. Sí. Ara Gutiérrez, Celenterios, Onidarios, es lo mismo. Celenterios, Onidarios, es lo mismo. Es sinónimo. ¿Por qué le llaman Celenterios? Porque tienen Celenterón. ¿Y por qué alguno lo dice Inidarios? Porque tienen una célula llamada los Nidosistos. Gabriela, preguntas. Marcia, preguntas. No, pero fue todo claro. Susana. Ángela, no hay preguntas. Profesor. Y las vitaminas son como activadores de las coenzimas o solamente sirven para formarlas o son parte de su evolución. No, no, sirven para formar coenzimas. Nilda, ¿no hay preguntas? Profesor, permiso, por favor. Profesor, y en general, ¿había la molécula más, más importante del ser humano o más abundante? Más importante, no, no, no. Todas son importantes. Más abundante es otra cosa. A ver, yo diría, a ver, el curso de aritmética es más importante que el curso de álgebra, no, no. El curso de álgebra es más importante que química, no. ¿Biología es el curso más importante que los otros? Sí. No sería correcto, ¿no? O sea, todos son importantes. Todos son importantes. Pero más abundante, si es orgánica, marcas agua. Perdón, marcas proteínas, si es orgánica. Y si es inorgánica, marcas agua. Andrés, Andrés, ahí la respuesta, ¿sabes cuál sería? Celulosa. Cuando te pregunten, en la naturaleza, ¿cuál es el bioelemento más abundante? En la naturaleza, la celulosa. Y la celulosa es un carbohidrato que está en las plantas. Y tú sabes que todo el planeta tiene vegetación. Claro, excepto los desiertos, ¿no? Entonces, la respuesta dice, ¿cuál es la biomolécula orgánica más abundante en la naturaleza? Pones celulosa. Pero si te dicen un ser vivo, a nivel celular, pones proteínas. Profe, una pregunta. El otro día encontré, por aquí, por mi casa, una culebra. Pensaba que era venenosa. Y luego me pregunté, ¿qué es lo que...? O sea, en esas partes donde ellos viven no hay mucha agua, ¿no? Y cómo se... O sea, aparte de los insectos que comen, ¿cómo se alimentan? ¿Ellos pueden vivir con poca cantidad de agua? ¿Que encontraste una culebra por donde vives? Sí, sí, sí. ¿Pues dónde es esto? ¿En la selva? ¿Dónde vives? No, no. No, profe, sino que yo vivo al costado del cerro y estaba picando el cerro. Y creo que por la lluvia han bajado. Probablemente, pues, son culebrías de campo, ¿no? Pero que no son peligrosas. Se alimentan de pequeños insectos. También hay esas serpientitas, esas culebritas, son herbívoras. Porque no podrían comerse un ratón, ¿no? Por su tamañito. Pero comen plantitas, hojitas. Ah, ya, profe. Gracias. 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 Y, si, EST, supongamos que es una célula. Tú lo puedes hacer de dos polandos, es la que lo Mist. pues ahí, puedes hacerlo ahí con tu capicelita. Estas tres cuartas partes, es agua. Y esto y acá, equivale a las proteínas, lípidos, carbohidratos, a las minerales. Como ves, lo que más tiene una célula, es agua. El agua tiene acá algunas propiedades. Solvente universal, termorregulador, daía de acido de protones, sufrir H es igual a cero. Tuve ahí algunas características importantes del agua, ahora. ¿Por qué el agua es solvente universal? El agua es solvente universal porque es bipolar. Por un lado, tiene carga positiva y por otro lado, tiene carga negativa. La bipolaridad del agua lo convierte en solvente universal. Con un detalle, no puede disolver las moléculas apolares. ¿Quiénes son moléculas apolares? El alcohol, acetona, tíner, grasas. Esas moléculas, el agua no lo puede disolver porque son apolares. Termorregulador. O sea, el agua también ayuda a regular la temperatura corporal. ¿A qué se la termorregulación del agua? A que tiene elevado calor específico. El agua tiene un alto calor específico. Dice que un litro de agua, para asumir un grado la temperatura, un grado, se necesita mil calorías. Es bastante, ¿no? El agua hierve a cien grados Celsius, a nivel del mar. Porque si estamos en en Puno, ya no hierve a cien grados, hierve a menos. Entonces, también depende de la altitud y de la presión atmosférica. Pero normalmente, la termorregulación se debe que tiene un elevador de agua. Da y recibe protomis. Entonces, ¿por qué? ¿La significativa qué es? El agua es una molécula anfótera. ¿Y qué quiere decir anfótera? Que puede dar y puede recibir. Cuando te da, es porque se comporta como un ácido. Y cuando se recibe, se comporta como una base. Y el agua puede hacer eso regulando los pH. Pense bien, el tercer agua es neutro. ¿Por qué es neutro? Porque tiene un bajo punto de ionización. Tiene un bajo punto de ionización. ¿Qué significa? Que cuando yo pongo a hervir el agua. Cero grados, un grado, dos grados. Cuando llega a cuatro grados Celsius, bajito, ¿no? El agua se ioniza. ¿Qué quiere decir? Que los protones hidrógeno y el OH se van separando. Entonces, a tener un bajo punto de ionización. Es por eso se dice que el pH de la O es cero. Y finalmente, tiene una gran tensión. Y la tensión superficial se debe en los enlaces, fuentes de tiempo. Imagínate que tú eres agua, tú eres una molécula de agua, y yo también soy una molécula de agua. Si nos damos la mano, nos tocamos las manos, hemos formado un enlace, puente de hidrógeno. Y tú, agua, puedes unirte a cuatro moléculas de agua más. Formando una gran tensión superficial. ¿Has visto que algunos insectos pueden caminar sobre el agua? Eso es por la tensión superficial. ¿Has visto que algunas personas hacen rebotar piedras en un lago? Sí, yo también lo he hecho cuando estaba en mi tierra. La piedra rebotaba en el agua. ¿Por qué? Por la tensión superficial. Es como una, cuando tú ves de arriba, cuando ves una laguna, ves la superficie, parece un manto de vidrio. Eso se llama tensión superficial. ¿Y qué está dando información a la piedra? Porque es el 7, porque tiene bajo punto de inestación. Termorregulador, porque tiene elevado calor específico. Solvente de hidrógeno es agua por su dipolaridad. Son propiedades del agua. Que no debes olvidar, ¿ya? Apúntalo, por favor. ¿Qué está dando información a la piedra? Profesor, usted dijo que solamente el agua es, el agua no puede ser un solvente de alcoholes, cetonas. Y lípidos, ¿verdad? Claro, porque esas moléculas son apolares. Recuerda que la ley es, polar con polar, se pueden atrever. Polar con apolar, se rechaza. ¡Gracias! ¡No! Gracias. Gracias. Profesor, no noto muy bien qué dice abajo de carbohidratos en el gráfico. Vale, minerales. Gracias, profesor. Gracias. 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 ¿Es anfótero porque es bipolar? O sea, porque puede actuar como base y actúa como ácido. Claro. El agua puede actuar de doble cara, como se dice, ¿no? Puede actuar como base o puede actuar como ácido. Yo sé por qué es bipolar. Bipolar, ajá. Ah, ok. Gracias. Gracias. El enlace dice, este, Aarón, el enlace, el enlace de puente de hidrógeno. Sí, es un enlace débil. Hay enlaces fuertes y enlaces débiles. Enlaces, el puente de hidrógeno es un enlace intermolecular. Una consulta, si tú fueras agua, si tú solito, tú solito fueras agua, ¿qué enlaces tienes? Covalente. Enlaces covalente. Y el enlace covalente se da entre los hidrógenos y el oxígeno. Pero entre dos aguas hay un enlace intermolecular y ese enlace se llama puente de hidrógeno. ¿Qué significa bajo punto de ionización? Aunque para elevar la temperatura, un grado, un grado, se necesitan mil calorías. Ah, eso también, eso es el elevado calor específico, pero está diciendo el bajo punto de ionización. Bajo punto de ionización. Es decir, que cuando la temperatura alcanza los cuatro grados, el agua se ioniza. Es decir, el hidrógeno, un hidrógeno se ioniza y queda el OH. Muy bien, en esta pandemia vamos a quedar así como la capilaridad. Es decir, que el agua puede ascender por tubos, Aarón. Teoría de la capilaridad. El agua puede ascender por tubos. Entonces, mientras más angosto sea el tubo, más alto se va. Pero si es más ancho el tubo, no sube mucho. La teoría capilaridad explica el ascenso del agua. Imagínate un árbol. La raíz absorbe agua. Y esa agua va a subir hasta las hojitas. ¿Cómo lo hace? Por la teoría de la capilaridad. Llamada también arrastre por transpiración. Después de carbohidratos, dice sales, minerales. Romina, sales, minerales. Muy bien, chicos, el tiempo se nos acabó. Ha sido todo por hoy. Si Dios lo permite, nos veremos en otra ocasión. Gracias a todos. Gracias por prender sus cámaras. Así de bueno, nos vemos ya más. Muchas gracias, prefe.